Buenas tardes, nos encontramos acá en el área rural de Jardín, acompañando a las autoridades, a nuestra Policía Nacional, al señor Alcalde, lamentando este doloroso hecho. El señor Tulo Mesa es una persona que conocí, que tuvo mucha interacción con nosotros allá en la Cuarta Brigada, y vamos a disponer de todas nuestras capacidades para realizar planes candado, para hacer toda la búsqueda y para que podamos dar con el paradero de las personas que cometieron ese atroz crimen. Gracias.